María Fernanda Cabal demanda polémica directiva de la Fiscalía sobre protestas. No habrá forma de contener a los vándalos. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, demandó la directiva de la Fiscalía General de la Nación con la que se busca dar instrucción frente a la protesta social con el fin de proteger y descriminalizarla. Además, ésta modifica los criterios de investigación en el marco de las manifestaciones. De acuerdo con la senadora, estas directrices son abiertamente constitucionales, señalando que alteran la interpretación del coibo penal y socavan la capacidad del Estado para mantener el orden y proteger a la ciudadanía. La Constitución es absolutamente clara en que se reconoce el derecho a manifestarse públicamente y pacíficamente, lo que no debe tomarse con tolerancia frente a actos de violencia que se deriven en manifestaciones, indica la parlamentaria de oposición. 996 policías resultaron heridos, 3 fueron asesinados y 7 fueron secuestrados, resalta Cabal. Y agrega, esto es muy grave, aquí no va a haber forma de contener a los vándalos. Finalmente, la senadora critica a la fiscal Luz Adriana Camargo, asegurando que su actuación responde a los intereses del presidente Gustavo Petro, quien constantemente convoca la protesta en favor del Gobierno Nacional.